Vamos a dialogar en estos momentos con el alcalde de la Municipalidad Distrital de Saña, con el señor alcalde Marco Briones. Señor alcalde, ¿qué tal? Muy buenos días para Radio Santa Victoria y para RTV Chitlaya. Buenos días a todos los oyentes y medios de comunicación. Para la presencia y los que estamos en esta actividad, que era por medio de la Municipalidad de Saña, que es el quinto festival de Sancho. Alcalde, ¿esto es con la finalidad de incentivar el turismo a nivel de la región y a nivel de distrito? Claro que sí, es incentivar el turismo y revalorar el plato bandera que es de Saña, que es todos los platos que se separan a base de Sancho. Entonces esto es una costuma ancestral y nosotros estamos revalorando para que podamos brindarle el servicio de turismo y también de gastronomía a los visitantes que vienen. ¿Cuál es la finalidad, señor alcalde, de este quinto aniversario del Festival de Sancho? Mira, todos los años hemos hecho un festival de lemuda a un hombre, el primer festival y estamos en el quinto. Haciendo la cosa mejor que la del año pasado, superando algunos inconvenientes que se presentan. Y lo que buscamos es que nuestras cocineras añeras sea un espacio en este mundo que es la gastronomía. Porque si bien hoy es local, buscamos que sea nacional y regional, ya llegamos a esa expectativa que es el único evento de gastronomía que se realiza en el medio de agosto. No hay otro evento en esta región. O sea, lo que se está buscando es incluirlo dentro del calendario... Dentro del calendario objetivo nacional. Eso es lo que estamos buscando. Por eso está PROMPERÚ, por eso tenemos el apoyo de la Gerencia de Regiones Turismo y de la Oficina Desconcentrada de Cultura. Señor alcalde, ¿lo viene apoyando en algo el gobernador regional acá de la Municipalidad de Sancho? Bueno, es un tema que nosotros tenemos definido ya en una región que hemos tenido con el gerente de planificación, presupuesto y obras para que el próximo año la región desconcentradamente pueda ayudar a todas las municipalidades de la región, incluida lógicamente la de Saña. Hemos tenido una reunión con estos dos funcionarios por encargo del presidente regional hacia ellos. Le hemos reunido la próxima semana, esperamos la observatoria de él, para poder ver los proyectos que se van a ejecutar. Cada uno ya tiene definido. Señor alcalde, aprovechando la oportunidad de este evento festival del Sancho, ¿qué obras se vienen realizando o se han ejecutado o se están desarrollando acá dentro de la Municipalidad de Saña y sus alrededores? Mira, los proyectos son grandes. Y los montos no se puede manejar a la Municipalidad. Uno busca hacer los perfiles y buscar el apoyo del gobierno central con la finalidad de juntar estas obras. Lamentablemente el gobierno central que ya se fue, el gobierno de la ciudad de Ollanda no nos dio nada el año pasado, por más solicitud que presentábamos en Peno de Borrión diciendo que no había presupuesto. Y estamos esperando que este gobierno que recién se acaba de asentar, pueda afinar sus baterías y pueda trabajar con las municipalidades, como lo están diciendo, que van a dar para hoy en esta web, van a hacer obras de educación. Y esperamos ser atendidos pues a partir de septiembre nosotros le estamos cursando documentos al Ministerio de Educación, al Ministerio de Vivienda, para poder conseguir los presupuestos para esas obras. Señor alcalde, queremos saber esto que ya se viene llevando a cabo año tras año en el distrito de Saña, el cual usted representa como maestro. Si ya, bueno, turismo, gastronomía, nos han invitado a lo que es, que lo hacen en Lima, por ejemplo, Mistura. Si hay alguien de Saña ya que representa, llevando la mejor comida, llevando lo que es, o sea, el plato de que es de Saña con costa de chancho, en diferentes preparaciones que tiene. Bueno, no hemos tenido mistura todavía, porque no podemos escañar. Estamos buscando justamente, posicionarnos en el tema, aquí en la región ya lo hemos posicionado, cómo posicionarnos en el tema nacional, para poder participar en un momento con este evento. Gracias. 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 Ya están tomando. con el oficio de la jereza. 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 de la jereza.